Son malas, malas, malas. Durante el juicio, el fiscal dijo que fue difícil creer lo que pasó, pero ¿qué ocurrió? Las imágenes del cuerpecito de Anthony que no le mostraremos por ser extremadamente gráficas eran de cuando lo arrodillaban en arroz sosteniendo pesas, quemaduras de cigarrillos, moretones en los brazos y las piernas, así como señales de malnutrición. Me duele mucho saber todo lo que pasó al niño. La fiscalía resumió durante la audiencia que el abuso que vivió Anthony fue extenso durante años y mayor que el que sufrieron sus hermanos, argumentando que la muerte de Ábalos en el 2018 fue premeditada e intencional. El fiscal señaló a Heather, la madre, como la responsable de escoger los castigos y a Karin Leiva como el encargado de ejecutarlos. El abogado de Leiva admitió que su cliente abusó al niño, pero no lo mató. El defensor de Leiva subrayó que los informes médicos de la muerte de Ábalos indicaban que padecía de deshidratación y neumonía. Además afirmó que no estaba desnutrido, como sugiere la fiscalía, factores que pudieron haber contribuido a su muerte. Por su parte, la abogada de Heather Barron señaló que la confesión de Leiva y el testimonio de los testigos demostraron que él fue el responsable del fallecimiento de Anthony. Admitiendo una responsabilidad completa por cada acto de violencia, tortura y crueldad en contra de Anthony, dijo. La defensa de Barron además describió a la madre de Anthony como una víctima de abuso desde su infancia y controlada por Leiva, pero los familiares del pequeño que llegaron a cuidarlo desacreditaron esa versión y esperan una larga sentencia para ambos acusados. Espero que ellos estén en la cárcel por el resto de su vida. El juez a cargo del caso asegura que no sabe cuántos días le va a tomar llegar a un veredicto. Sin embargo, se espera que la sentencia para los acusados sea anunciada en las próximas semanas. En Los Ángeles, Luis Treto, Noticias Telemundo.